Ahora, otro de los temas que ya hemos tratado en transmisiones en vivo, pero que por alguna razón algunas personas me lo vuelven a preguntar, y ahí hemos dejado claro sobre lo que en algún momento se comentó, es más, escuchemos esto. En la cuestión de feminicidios, vimos un caso que conmocionó al país dentro de ellos, el caso de Devani que sucedió en Nuevo León, ¿cómo se involucró ahí el gobierno federal con estos también últimos casos? Bueno, primero porque tenemos un presidente de la República muy sensible, cuando él ve que hay un tema de esta naturaleza, nos pide que nos involucremos, que actuemos, que colaboremos con las autoridades, y te puedo decir ya que prácticamente cualquier evento de estas características implica una respuesta del gobierno de México. Y en este caso, además, el presidente recibió a los padres de Devani, a don Mario Escobar y a Dolores Basaldúa, y nos encomendó darle seguimiento. ¿Qué se pudo lograr hasta el momento? Primero, que hubiera un peritaje que determinara cuál fue realmente la causa de la muerte. Tú recordarás que mucho tiempo hubo una versión de que ella se había accidentado y había perdido la vida de esa manera. Finalmente se determinó que sí hubo una muerte por estrangulamiento, por provocada, y ya la carpeta la jaló la Fiscalía General de la República. Y entonces, esto causó mucha confusión, porque se supone que Ricardo Mejía, que es la persona encargada de dar la información correspondiente al programa de Cero Impunidad, comentó esta parte, que ya se había cambiado la versión, o haciendo alusión a que ya se había cambiado la versión original. Sin embargo, hasta donde nos quedamos, en los cuatro puntos que presentó la comisión que conformó el presidente para que dieran una respuesta, en ningún momento se menciona eso. Se hace alusión a que fue por sufocamiento, también que tenía tres a cinco días de haber perdido la vida cuando la encontraron, que no hay indicios de violencia, y la número cuatro, que no tenía agua en los pulmones. Entonces surge la duda, bueno, ¿cómo esta persona puede comentar algo así? Y tú dices que no es verdad. Lo que pasa es que este personaje... En las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja dijo que Armando Guadiana, quien ganó los sondeos, no ha defendido a la 4T y al contrario, la ha cuestionado. O habita con el enemigo, acusó Mejía. Para los que no se ven, este personaje es un defensor de Morena y de la 4T. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de lo que se comenta, es que la Fiscalía General de la República es independiente a nuestro cabecita de algodón. No. Esta persona no es otra cosa más que un funcionario público, un servidor público, que fue colocado en esa área precisamente para hacer lo más lambiscón posible con el presidente. Aparentar que todo va mucho mejor en cuestión a temas de seguridad. Y, pues, lógicamente, si el que llevó a cabo la comisión o el que conformó la comisión para que dieran una respuesta satisfactoria, cuando supuestamente sacan el cuerpo de Evanny Escobar para que dijera la verdad. Y digo supuestamente, porque para la gente que sigue mi contenido, le quedará más que claro porque siempre hemos comentado que supuestamente. Entonces, él no podría hacer o decir algo ni que contradiga al gobierno de nuestro cabecita de algodón o que deje en mal, o mal colocado a Morena a la 4T. Y ahora que nuestro cabecita de algodón ya le está brindando, así muy discretamente, su apoyo a Samuel García, pues tampoco, y ni qué decir para la gente idiotita que dice, es que detrás de esto, del caso de Devanny Escobar, hay una cuestión de trata, ok. ¿Y tú crees que nuestro cabecita de algodón sería el primer interesado en combatir esas organizaciones? ¿Acaso es el primero en combatir las organizaciones que tienen controlada la parte de Guanajuato, la parte de Michoacán, Sinaloa? Obviamente no, sino protegerlas, ¿y cómo? Pues si es necesario buscar un pagador, como en los tiempos de Luis Donaldo Colosio que buscaron a quien echar la culpa, pues es lo que hará nuestra cabecita de algodón, y lógicamente aquí viene la otra cuestión, la gente que no tiene la capacidad de entender lo que estamos mencionando, la gente idiotita va a decir, ¿pero por qué dices que él, si el que lleva todo el proceso es la Fiscalía General de la República? Y de verdad no hay ninguna relación, es decir, este señor realmente no está en este puesto, realmente lo que da a conocer de ser impunidad es, con toda la neutralidad, y que no importa si lo que mencione haga quedar mal a la 4T, a Morena o al presidente, no, es decir, este personaje a corto plazo, uno de sus propósitos de vida, era ser gobernador de Coahuila, por eso es que lo colocaron ahí, para que apareciera en cero impunidad, y la gente lo conociera, supuestamente, y ¿cómo le iban a conocer? pues lambisconeándole todo lo que pudiera al presidente, supuestamente, aparentando que han tenido muy buenos resultados, en cuanto al trabajo de justicia, y que han puesto en alto, el lema de cero impunidad, cosa que, pues, ¿quién se podría creer algo así? Pero no es otra cosa más que para lambisconearle, demostrar que puede ser buen lambiscón, que puede ser buen defensor de la 4T, de Morena, y sobre todo de él, así que, hay gente que todavía dice, es que es independiente, ¿por qué dices que el presidente, qué tiene que ver con la Fiscalía? No, pues nada, ¿verdad? Sigamos, y entonces, ¿por qué mencionó que es triangulamiento? Pues la respuesta es muy sencilla, lo mencionó, porque él está más confundido, que muchas otras personas, ya que, se ha enfocado más, a hacer campaña, más a, pues, demostrarle al presidente, que puede ser la buena ambiscón, no solamente, en el tema de cero impunidad, sino en diferentes estados, cuando se sugira, sus presentaciones, en diferentes lugares, en diferentes lugares, por eso, pero nada más, ¿ok? En principio, la misma, eh, metodología, que siguió, Morena, para determinar, quienes estábamos, en esta última etapa, que era el nivel de, conocimiento, yo obtuve, 46%, esto fue hace algunas semanas, desde luego, que quiero decirles, que yo tengo, encuestas serias, que nos sitúan, entre el 50 y 60%, de nivel de conocimiento, lo paradójico, es que en estas, que nos entregaron, ahora resulta, que tenemos el 26%, por ciento, de conocimiento, vamos a hacer valer, nuestros argumentos políticos, dijo Mejía Verdeja, al tiempo, que descalificó, las, así que, tú crees, que él realmente, está enfocado, o que él tiene el tiempo, como para, estar dándole seguimiento, al caso de, una de Evani Escobar, que ante los ojos, de Morena, ante los ojos, de la 4T, pues simplemente, es una más, una menos, cuánta gente, no ha perdido la vida, a manos de, pues las organizaciones, y no solamente, casos, en los cuales digan, pues es que no se puede, demostrar nada, porque no hay videos, ok, y cuántos videos, si hay con pruebas, de que ciertos grupos, llegaron, balacero en algún lugar, y que hasta con las filtraciones, de la Sedena, se demuestra, que tenían pleno conocimiento, de ello, así que, bueno, a eso se debe, que hayan confundido, la información, pero no, hasta el momento, el caso, sigue estancado, y lo último, que se tiene de conocimiento, es que, mencionaron, que el trabajo, de la Fiscalía General, de Nuevo León, había sido, un trabajo impecable, así que, esto, parecería, ser más, una, estrategia, para quitar, de la Fiscalía, de Nuevo León, a alguien, que no les convenía, echarle la mano, a Samuel García, y poner, a alguien que sí, como siempre, lo hemos comentado, ok, bien, pues ya saben, si les agradó, pueden dejar su me gusta, por mi parte, será todo, les agradezco, y que sigan pasando, excelente día, y también recuerden, dejar su comentario, compartir, este vídeo, y que sigan,